Ehh Ehh Pero si Pero si ¿Es apunto el like? Que todo estoy haciendo No coño Muy buenas Soy Alkiss Oh no Primero Ah, empieza primero Ojoeito Jajaja Jajajajaja Aquí empiezas Muy buenas Soy Alkiss Bienvenidos a este nuevo video Para el canal Jajaja Ojojojoos Que le traemos un videoazo Ojojoo Jajajajaja Jajajajaja Muy buenas a todos Y aquí estamos con un nuevo video Un video especial Como yo con mi bro Con mi edgar bichero Que pasa Un año de vernos, pero bueno, estamos en el barrio, virtualmente nos vemos, físicamente no. Hoy amigos, porque estamos aquí con Edgar, está por aquí de vacaciones, le he llamado a ese amigo mío, le he llamado y... Que no te he traído aquí para que te paga el viaje para que esto, vámonos. Joder, Aircris SL, no veas como paga, madre mía, vaya viaje en business en el AVE, me llega una limusina a recogerme y aquí en los estudios centrales de Aircris SL. Vamos a hacer el típico juego de adivinar el jugador por emojis, diréis, ay, Aircris te estás copiando de Papi Gaby, en parte sí, de hecho le he pedido si me daba, me cedía los derechos de su uso, cuidado, y me ha hecho que bien, que no hay problema. Así que amigos, vamos a ver que no estoy preparado, de hecho estamos con una página web, es decir, ni él ni yo hemos preparado los emojis, sino que ha sido alguien que los ha colocado y él dice que representan a esos jugadores, y bueno, no tenemos ni idea, vamos a ver qué nos encontramos. ¿Ves? ¿Cómo lo has hecho? ¿Al control? ¿Al control? ¿Al control? ¡Ay, la loco! ¿Se aceran los dos? ¡Ay, la loco! ¿Porque te voy a siempre a ir con la primera vez? ¡No, a los otros! ¡Más talla la cabeza! Tenemos 10 minutos para hacer, completar este juego, que son 50 emojis, vamos a hacerlo de manera que el primero que lo diga, el que suma puntos, y también la idea es que entre los dos, ya no solamente ve quién gana, sino entre los dos saquemos esto, menos de 10 minutos. Evidentemente aquí, no sé si con Jordan vale, sí, mira, te ahorras más rápido. Bien, Will Chamberlain, punta a punta. ¡Mira! ¡Homber, 100 tío, 100 puntos! Eh, Will Russell. Sí, ese es pa' ti. ¡Vamos! Eh... ¡Rey, el Ronja! ¡Espate, empate! ¡Eh, Kobe Bryant! ¡Espate, Kobe Bryant! ¡Espate! 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 ¡Dremond Green? ¡No! ¡No! ¡Esther River! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Espate! ¿Espate! ¡Espate! 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 ¿Quién coño tiene el libro? ¿Luca Donche? ¿Es The Booker? ¡No es The Booker! Si sos libro ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Mierda! ¡Norma! ¡Cago en la puta! ¡Eh! ¡Carri! ¡Cállalo! ¿Lillard? No. ¡Carrie! ¿Carrie? ¿Como coño vas a secar? ¡Para arriba! ¡Ah! ¿Lill Rose? No. ¿Durán? Y... ¿Long Artes? Ehh... ¿Carmelo Anthony también hace boxing? Ben Wallace, alguno de estos, tío. ¡Ah! No, tío... Joder, estamos fallando mucho, tío, no sé, ¿eh? ¡Eh! ¡Wade! ¡Ehh! ¡Monta, monta, monta ahí! ¡Eh! ¡Tián y no rasen! ¿No? ¿Y hielo en las venas? ¿Quién era de Iceman? Eh... ¿Dressler? No, ese es Clyde de Clyde, coño Hostia, tú, qué carencia Ya todo el mundo le está diciendo que mancos Que tú ya... Y quedan... Que dan seis minutos y... ¡No, ocho, nueve! ¡Hemos hecho nueve! ¡Vamos a avanzar rápido, bro! ¡Qué mierda es esto, tío! ¿Es chocar o rezar? Artes, por el... Pasa, pasa rápido ¿Qué mollis son estos, tío? Eh... Eh... ¡Everson! ¡Everson! ¡Puta, puta! ¡Hostia! Eh... Beast Carter ¿No? ¡Steve Nash! ¡Eh, Steve Nash! ¡Puta, eh! ¡Eh, eh! ¡Pero sí! ¡Este caputo y el aire! ¡Esto! ¡Tressy McGrady! ¿Cómo que no es McGrady? ¿McGrady que duerme? Pasa, rápido Si no lo sientas por el ojo, fuera Joder, tú, es que vaya mollis, tío Me cago en todo ¡Buen chocolate! ¡Esto de blanco! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí está rápido! ¡No he visto el punto! ¡Live la arena! ¡No he visto el arena! ¡Joder, tú! ¡¿Qué está pasando?! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Este es mi Lila! ¿Dónde estoy en Lila? ¡Este es mi Lila! ¡Este es mi Lila! ¡Este es mi Lila! ¡Este es mi Lila! ¡¿Dónde está! ¡Este es mi Lila! ¡Qué vaya emojis! ¡Qué es difícil! ¡Qué es difícil! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto, bro! ¡Ah! ¿Qué? Beast Carter ¡No! ¡Eh! ¡Dominate! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? que dicen que era medio humano, medio no se que, highlight, film, guay no, te lo he hecho de hoy antes tío, de la chistera Magic Johnson si, Magic Johnson bro, que buena esa bro eh, Tim Duncan ¿no? 10M Edwin Oviski hostia, para escribirlo ah, eh, Lars Stephenson lo que le hizo, lo que le soplido el martillo polaco eh, Marcin Hortat esa eh pero, pero, pero ¿qué es eso? ¿Domin? Harry ah, oh, oh ¡eh, Tim Duncan, que buena esa bro! y que, eh, Kevin, a ver ¡eh, eh, eh, eh! ¡Miselle! ¡Jajaja! pollo, que estoy viendo en fatal, Miselle ¿what? pasa, pasa que mierda, tío ¡eh, eh! ¿eh, eh, eh? iba a decirte, gober ¿esto que es? que mollises están colocando, bro ¿qué es esto? pasa, pasa, pasa me queda uno, 43 así lo hacemos ¡eh, eh, eh, eh! eh, 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 ehh clitonso los plash brothers no me jodas rose rose, tío ¿Qué es esto? ¿Qué emojis son estos, bro? A fuerte y a rato ¿Azma? ¿Y el fantasma de la liga? ¡Eh! ¡Eh! ¡Roberts! ¡Meta Warpies! ¡Esa es, bro! ¡Eh! ¡Este es sin Mitchell! ¿Cómo que no? ¡De nuevo es Mitchell la araña! ¡Buah! ¿Es esto, tío? ¡Eh! ¡Eh! ¡El pelirrojo! ¡Ah! ¡Eh! ¡El pelirrojo! ¡Ah! ¡El pelirrojo! ¡El pelirrojo! ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Hostia, tú! ¡Qué mal! Un 42% hemos aceptado, no nos ha dado tiempo a hacer más ¿Chakil O'Neal? ¡La mierda, tío! ¡Oh! Fundamentals, tío ¡Ah! ¡Claro! Una madre que lo trajo ¡Diquet Mutombo! ¡Ah! ¡Pero no hacía nada! ¡Eso no! ¡Carol, no! ¡Geripeto el guante! ¡Es verdad! Todo el mundo le echaba seguro que... ¡George Irving era el de Iceman, bro! ¡Buah! ¡Ah! ¡Jesucristo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jesucristo Chatterworld! ¡Me cago en...! ¡Hacking the Dream! ¡Pues esta está muy difícil, tío! ¡Claro, the Dream, el sueño! ¡Buah! ¡A Kenny the Jet Smith! ¡Hasta es mía, tío! ¡Pistol Maravich! ¡Joder! ¡The Big O! ¡Oscar Robertson! ¡Domin... ¡Sí lo puse! ¡Lo puse! ¡Lo ha puesto mal! ¡Ah! ¡El logo! ¡El logo de la NBA! ¡Ah! ¡Buah! ¡Estoy muy rebuscado! ¡Bueno! ¡No va a... ¡Pármelo! ¡The Rain Man! ¡Era The Rain Man! ¡Sí! ¡Don't come come! ¡Karin Amadur Yabar! ¡Liu Alcindor! ¡Karin Amadur Yabar! ¡Me cago en...! ¡Venga, tío! ¡Más complicado! ¡Yo pensaba que era Los Ángeles! ¡Ya! ¡Yo también! ¡Jorka! ¡Ese es el de... ¡Los cagó de Leona! ¡Ja ja ja! ¡De Marcus Cousin! ¡Kevin Durán! ¿An? ¡Chris Andersen! ¡Claro! ¿Quieres que hagamos los últimos? ¡Vale, va! ¡Venga, sí! Amigos, apartimos del 42 A ver si lo hacemos Bueno, este ya está hecho Este no El 43 ¡Eh, nonzo ball! ¡No, nonzo ball! ¡Sí, pero ponlo con Z, ¿no? ¡Ah! ¡Julius Erving! ¡Dr. Jota! ¡Caro! ¡Sí! ¡No está pillando desprevenido esto, eh! Es que, claro, la ve y el... Sabes, yo qué sé, tío Ya te digo, seguro que todos los del chat Están diciendo Pero monstruo Ni idea, tío, eh Ni idea, no ¡Chitos, oh! ¡Qué mierda! ¡Face Thompson, por ejemplo, ¿no? Tú siempre Tú estás en los tres mismos ¡Las aguas, tío! Splash Brothers Si antes no nos lo han colado Hay que ponerlo por algún lado Bueno, Splash Brothers ¡Denet Fisher! D-Fish Que lo llamaban en Denet Fisher ¡Soma, asoma, bro! ¡Puño! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Alan Houston? ¡Joder! ¡Daryl Dawkins! ¡Dyun Waiters! ¡Ah, claro! De que te esperes Madre mía, tío ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Vale, 14 yo 9, Edgar Bueno, amigos Seguramente ahora todo el mundo en el chat Estará diciendo ¡Qué manco soy! Yo me sabía todas Las 50 Probablemente ¡Alto! Probablemente tenemos ahí a los expertos Tenemos al Daimiel en el futuro Pero nosotros No hemos sido capaces de hacerlo entero ¡Nada! Así que, amigos Bueno, espero que hayáis disfrutado ¿Verdad? De este pedazo de vídeo ¿Nosotros? Sí Bueno, no es bien que vengo a tu canal Y me ganas Den algo a la primera, tío ¿Que no es el 2K? Que no es el... Pues... Sinceramente, amigos Espero que lo hayáis pasado bien Nosotros hemos tenido algún sabor amargo Porque pensamos hacer por lo menos la mitad Pero no mucho ni la mitad Ni la mitad Ni la mitad Ni la mitad Así que si te ha gustado el vídeo Revienta el botón de me gusta Por si quieras que hagamos juegos así De ese estilo NBA En el futuro Claro No veáis suscribiros al canal Para no perderos nada ¿Cuántos likes? Para que vuelva ¿Qué te ha gustado? 4.009 ¿4.009 likes? 9 por el número No sabe nada de este, tío Ah, me gano, por supuesto ¿Y cuántos suscriptores nuevos? 500 Hoy mínimo 500 suscriptores nuevos 500 No, 509 ¿5909 suscriptores hoy? Bueno, pues esto ya está ¿Te gusta de los 150? Ah, no, ya lo llegarás Que hemos llegado a 150 Cuando subo esto ya estamos a 150 Cuando estamos grabando el momento no Así que, amigos Nos ha gustado Que hayáis pasado bien Nos vemos en el próximo vídeo ¡Vamos a ver, chavales!